Bueno chicos, antes de comenzar con el vídeo, recordar que si llegamos antes del día 10 de este mes a los 326.000 suscriptores 2.000 suscriptores más de los que tenemos ahora, sorteamos 2.000 pavos en Fortnite Así que dicho todo esto, apoyar el canal a la muerte, tenemos que llegar a la cifra Y chicos, comenzamos con el vídeo Bueno pues chicos, hoy traemos un vídeo bastante interesante Hoy vamos a hablar de cosas que la mayoría de personas no sabían de su existencia Cerca de ellas en el juego, madre mía que juego de palabras me acabo de hacer aquí Hoy vamos a hablar de temas como por ejemplo los huevos de dragón, una cueva secreta Antes de ponernos con la primera curiosidad, simplemente recordaros que en las primeras líneas de la descripción Tenéis el enlace de invitación a mi servidor de Discord, que es que lleva creado como 4 días Y ahí pues puedo hablar con vosotros tranquilamente, puedo comentaros cualquier cosa, vosotros también a mi Y podemos hablar todos, básicamente tenemos salas de chat, salas de voz Y eso, el enlace de la invitación y básicamente eso chicos Comenzamos este top, esta recopilación con unas cosas bastante interesantes Y digo cosas porque bueno, bueno, bueno lo que se ha descubierto justamente en Pico Polar En esta localización que estáis viendo por pantalla está el castillo de Pico Polar Ese iceberg impresionante pues que vemos desde luego desde la zona nevada Entonces chicos, se ha descubierto algo bastante impresionante justamente en una especie de mazmorras Dentro de este castillo, bueno este castillo es el castillo de la skin de nivel 100, creo que es El rey helado y básicamente tiene muchísimas referencias de la skin y demás Y este castillo pues esconde también una parte que está cortada por el iceberg Entonces, si justamente entramos dentro de lo que sería el castillo pues vamos a ver como una especie de mazmorras Todo esto lo grabé hace un par de semanas o así pero todavía no lo subí al canal Y ahora chicos es cuando lo estoy subiendo y básicamente yo entraba dentro de este iceberg Y podíamos ver todas las mazmorras en su totalidad Teníamos herramientas de una mazmorra, vamos como si fuese una cárcel y demás Entonces chicos, en una de esas habitaciones había algo bastante especial Básicamente son huevos, huevos de lo que parece ser dragón Y no hay simplemente tres como estáis viendo por aquí por pantalla Sino que hay cinco huevos de dragón dentro de estas mazmorras del castillo Que está cubierto totalmente por el iceberg Entonces chicos, básicamente ahora para que veáis donde se sitúan y demás Ahora mismo porque esto lo grabé hace dos semanas Entonces ahora mismo os voy a poner como podemos verlos nosotros desde el juego Y pasamos después a la siguiente cosa Vale, bueno pues chicos, me he metido en una partida de patio de juegos Para poder enseñaros esto muchísimo mejor En pico polar, pues en esta entradilla de lo que sería el castillo dentro del iceberg Si rompemos justamente aquí Vamos a encontrar, sí chicos, yo también lo estuve flipando cuando lo encontré Pues chicos, estos son huevos de lo que aparentemente es un dragón Y tiene como una especie como de paneles o una especie como de escamas Y si justamente te quedas mirando fijamente a uno de estos huevos Y te acercas mucho pues Escucháis, ¿no? Son como latidos de que de verdad hay algo dentro Ya sea un dragón, ya sea... No sé, es que por la forma es literalmente un dragón Bueno chicos, siguiente cosa Esta vez vamos a ver una localización secreta Y como lo estáis oyendo, localización secreta Porque es que desde que metieron todo este mapa nevado Toda la zona nevada, yo no me he dado cuenta de ello Y es por eso que lo meto en este vídeo Porque si vosotros os habéis dado cuenta Me alegro muchísimo Pero es que yo no me había dado cuenta Y está en una zona bastante, pero bastante escondida De hecho, yo creo que esto se va a relacionar con la historia de Fortnite Porque tiene bastante tela Justamente en una de las zonas del mapa Que está bastante, pero bastante alejada De hecho, no sé como en el vídeo del búnker En el que iba en búnker no lo vi Pero bueno, justamente hay como una especie de mini bosque o así Que está muy cubierta la localización que vamos a ver ahora mismo Es básicamente una cueva secreta dentro de la nieve Entonces, en estos árboles que estáis viendo por pantalla En esta especie de bosque que está bastante cubierto La localización de la que estamos hablando Pues se encuentra una cueva de lo que parece ser el Yeti El Yeti de Fortnite es básicamente una skin del pase de batalla Que podemos conseguir en niveles altos Sinceramente no recuerdo muy bien qué nivel exacto Pero sí que es una skin que del pase de batalla podemos conseguir Entonces, básicamente lo que se cree Es que esta es la cueva del Yeti Hay como pescados Justamente estos cartelitos que veíamos en los supermercados Pues aquí están como si fuera comida Hay también butacas, mesas Y es como si fuera un refugio Hay también fósiles Como una especie de animales bastante grandes No sé si dinosaurios pero lo estaréis viendo aquí por pantalla Y también hay una zona bastante secreta Que ahora cuando os ponga el vídeo De que lo explico todo básicamente Pues lo vais a ver Bueno pues chicos Ahora mismo estamos en la zona nevada de Fortnite Justamente por aquí Entre estas tres ciudades Justamente en la mediana Y básicamente la acabáis de ver, ¿no? He abierto este cofre así que no os preocupéis No ha sido ninguna otra cosa Bueno, básicamente vemos por aquí Que la entrada a esta cueva Pues vemos un montón de fósiles y demás Y que está pues como cubierta de unos icebergs Y por aquí da una salida justamente al mar Y tiene también más y más fósiles Y justamente por aquí Si nos vamos Si avanzamos un poquito más Vamos a ver que aquí como hay una zona En la que Si os fijáis por aquí hay como un campamento Que se han montado Y hay un cofre Ya nos puede dar bastantes pistas Porque ahí está también el logo De lo que sería el certero La skin de certero Y pues parece ser que esta sería La cueva del Bigfoot, chicos Pasamos con la siguiente cosa oculta Y para este momento Tendríamos que irnos al modo de creativo Y esto justamente pues lo podremos encontrar En la isla principal De el creativo de Fortnite Es que es una cosa bastante rara Justamente dentro de la isla Si nos conseguimos meter dentro de la isla Que a mi me costó bastante por ese momento Pero como estáis viendo por pantalla Hay una cosa flotando Es bastante rara Pero ahora según nos vamos acercando Vais a ver lo que es Básicamente vosotros sabéis que En nuestras opciones de Fortnite Pues podemos cambiar las opciones Creo que era la pestaña mi isla Pues puedes cambiar las opciones Puedes iniciar la partida Como si fuera un minijuego Puedes cambiar la salud Puedes cambiar un montón de cosas dentro De las opciones Bueno pues al parecer Esta es una máquina oculta De opciones del creativo Que hace exactamente lo mismo Que las opciones que tenemos dentro Entonces básicamente lo que creo yo Que es las opciones Justamente la pestañita de mi isla Es como un acceso directo Justamente a esta máquina oculta Lo que de verdad estamos haciendo Sería cambiar las opciones Dentro de esta máquina oculta A través del acceso directo De la pestaña de mi isla Y esta máquina pues obviamente Está en cada isla de creativo De cualquier jugador Que inicie un nuevo servidor Llega chicos El momento de despedir el vídeo Este ha sido un vídeo Que los más veteranos del canal Pues habrán visto Que en vez de 6 cosas Como solía hacer yo Porque Vice 6 y demás Pues he hecho 3 cosas Entonces si queréis Segunda parte de este vídeo De cosas que no sabías Que existían en Fortnite Reventar el botón de likes Y quiero ver que Todo el mundo Que no está suscrito Que esté viendo este vídeo Se suscriba al canal Ya sabéis El sorteo que Si llegamos a los 326.000 Pues podremos hacer De 2.000 pavos Así que chicos Dicho todo esto Terminamos el vídeo Me despido Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós 8 2 2 2 2 3 5 6 7 12 10